Sánchez es especialista en desviar la atención. Es cierto que tiene todos los resortes del Estado a su favor, controla las grandes televisiones, televisión española, y es cierto que gracias a programas como este, ATV, u otros medios de comunicación muy pequeñitos, tenemos menos recursos, pues tratamos de mantener la intensidad informativa. Y es cierto que Sánchez consigue que grandes medios de comunicación no hablen del tema, veis las tertulias por las mañanas y no tocan el tema de Medecoña Gómez. Y yo siempre hago el mismo ejemplo, si la mujer de Rajoy o incluso la mujer de Zapatero en su momento hubiese sido captadora de fondos para empresas que obtenían licitaciones públicas y como bien has dicho, sin reunir los recursos, eso hubiese sido un auténtico escándalo. Porque yo siempre digo, incluso en época de Zapatero había más libertad que el hombre de comunicación que ahora. O sea, la purga que ha hecho Sánchez en la televisión española es una auténtica vergüenza. Pero también hablamos del papel de los grandes grupos. De A3 Media y Mediaset. El otro día estuve con fuentes cercanas a Borja Prado, el presidente de Mediaset, que me contaba que la orden que han dado ahora es que no se hable de política. Se están cargando de programas de política precisamente para no tener que hablar del caso Coldo donde el PSOE trata de meter a la pareja de Ayuso, trata de virar la atención, trata de invitar a presidentes de comunidades autónomas como Juanma Moreno, que no tienen absolutamente nada que ver y son especialistas. Y el tema es que tienen muchísimos recursos, muchísimo dinero, muchísimas posibilidades de comprar periodistas y de moverlos entre las distintas tertulias y también vía publicidad institucional y vía empresas públicas conseguir que los medios le rían las gracias. Con lo cual yo no sé cuál va a ser el nuevo argumento que se va a inventar Pedro Sánchez, pero estoy seguro que lo están trabajando y a mí me parece una auténtica vergüenza que con la que está cayendo nos vuelvan a retrotraer a Franco, que es algo que incluso tengo amigos del PSOE que me dicen es que ya es ridículo. O que ahora vuelvan a decir que Bildu es un peligro para la democracia cuando han estado blanqueándoles, cuando le han dado a la alcaldía de Pamplona y cuando pasen las elecciones del País Vasco, ¿cómo tendrán que ir esas elecciones? Volverán a pactar con ellos y a darles todo el poder sin luz ni taquígrafos, que eso es lo que estamos denunciando a costa de la Guardia Civil, a costa de infraestructura, a costa de mucha pasta, que eso es lo que está haciendo Bildu. Ahora vengo al País Vasco y se está convirtiendo en el voto para el público, el voto útil y el PNV está completamente fuera de juego.